¿Qué es la tradición de la conquista de los españoles? Son tradiciones muy, muy antiguas que las heredamos de la conquista de los españoles una vez que se consolida el Virreinato en la Nueva España, lo que era México, y bueno, tenemos una importante influencia de lo que son fiestas paganas de origen europeo con las fiestas indias de los mexicanos antiguos que habitaban en ese entonces este territorio. Entonces lo que sucede es que se da una amalgama, una situación sincrética entre una ideología y otra, que es la ideología religiosa que viene por el lado europeo, y la religiosidad indígena. Entonces estas dos formas de pensamiento dan su propio resultado en el carnaval, que también, bueno, la palabra ya venía también heredada de lo europeo, en donde a veces es difícil también separar la parte que es propiamente europea y la parte indígena, que se crea un producto, digamos, mexicano. El carnaval tiene sus orígenes en esto, en una manera de festejar un periodo agrícola, pero en el momento en el que se empieza a asimilar esta fiesta a la liturgia católica o cristiana en Europa, se asimila también a sus calendarios, a sus periodos de festividades, que tienen que ver ya más con el calendario, digamos, de la liturgia católica. Es lo mismo que sucede en el momento en que ellos llegan a México y conquistan a todos los pueblos que tenían grandes o creencias muy importantes en la ritualidad agrícola. Entonces se conjuga esta otra parte de los europeos con los mexicanos que ya estaban aquí. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que también la parte india se asimila a esta idea del carnaval europeo y todo esto se asimila a la idea y las prácticas del catolicismo o después de la evangelización ya en la América, en este caso México. Es una mezcla de lo que es la religión con las costumbres religiosas y las cuestiones paganas de los originarios de aquí, en donde sí lo que se te puede decir que el toro significa el mal y en donde todos los demás hacen alusión a eso. Es esa representación donde las personas que se disfrazan bailan alrededor del toro simbolizando esa dualidad, esa lucha del bien contra el mal y tratan de apaciguarlo de alguna manera. Es el comienzo de la cuaresma, al terminar el martes de carnaval y el miércoles de ciencias que inicia la cuaresma rumbo a las festividades de la Semana Mayor. Don León Pérez hacia todos, quiere a todos su tradición. Ahora nos saca el bisnieto en la calle de Escandón. Este carnaval tiene sus orígenes a finales de los años 1800. Fue creado por una mujer de nombre Jesús Mejía, quien hizo una adaptación de lo que era una danza de origen huachichil para la prosperidad en las cosechas y la adaptó como una peregrinación itinerante que venía del poblado de La Joya, cerca de Arroyos, y llegaba hasta el barrio de San Juan de Guadalupe. Ella a su vez la sucedió a Lorenza Márquez Mejía, quien era su hija, y ella en 1921 pasa la estafeta a su hijo León Pérez Márquez, quien ya es quien propiamente lo institucionaliza en 1921 como carnaval del barrio de San Juan de Guadalupe. Ya es derivado de León Pérez, pues bueno, ya seguimos las nuevas generaciones. Cuando lo inició León Pérez en 1921, el carnaval de San Juan de Guadalupe cubría parte de San Miguelito, el santuario, y subía lo que eran las colonias Martínez, Apostólica y Tierra Blanca. Posteriormente, ya con el crecimiento de la mancha urbana, se derivaron ya los carnavales que son los de Apostólica, Tierra Blanca, que son los que tienen un poco más de tiempo, y ya además de reciente creación, hace aproximadamente unos 7 o 8 años, que nació el carnaval de la colonia General de Martínez. Incluso ahí en el barrio de San Juan de Guadalupe se hace un carnavalito, en la calle de Los Vargas. Soy la primera nieta de León Pérez Márquez. En este año, esta tradición cumple 98 años. Desde entonces, pues todos los vecinos, es una fiesta grande que se ha venido haciendo, todos convivimos, ya en esos días es como si fuera una sola familia, toda la gente del barrio. La primera nieta de León Pérez Márquez. Lo grotesco en el carnaval es importantísimo, por eso escuchamos hablar a veces de la coronación del rey feo, por ejemplo, o del rey momo. Entonces, esto tiene que ver con una festividad en donde se vale todo al pueblo. Lo voy a llamar una válvula de escape, porque eso es en realidad. El pueblo se vuelca a las calles, puede disfrazarse de lo que quieran, las mujeres se pueden disfrazar de hombres, los hombres de mujeres, los ricos pueden ser pobres, incluso se cuenta que había algunos reyes que en la fiesta de carnaval, como todos usan máscara, como todo se disfraza, nadie sabe qué identidad tiene realmente, podían estar entre el pueblo inmiscuyéndose. Empezó con mujeres y después fueron puros hombres, inclusive los disfrazados también eran puros hombres. El hombre nada más así como anda, así normal, con barba, con bigotas, como fuera, ya se pintaba, se ponía un poco de maquillaje, pero sin quitarse sus barbas, así con todo se pintaba. Entonces ya se ponía su vestido, se ponía un delantal y su rebozo, y cargaba su canasta con los huevos de azúcar, que eran los que se daban cuando se terminaba de torear el toro. Eso era lo que cargaba la machetona. Así que hubiera sido para mujeres, luego vienen puros hombres, y hasta este año 98, aniversario se puede decir, vuelve a retomarse la figura de la mujer. Ahora Paloma del Sagrario Galvacuerta es la primera organizadora del carnaval. Pues me siento muy orgullosa, como te lo repito, ser parte de la organización del carnaval, ser parte de esta tradición, y ser parte que nos diera un lugar a la mujer. Digo, porque antes a lo mejor se enfocaba que el hombre era el, digamos que la cabeza de algún evento grande, algo más masivo, y ahorita que me den la oportunidad a mí de ser parte de él, de conformarlo, de ayudar, de apoyarlo, me siento muy orgullosa, y más que nada representando al barrio, ¿qué te puedo decir? Yo les platico a mis hijos que cuando se inició, mi abuelo iba hasta los bujites con tierra blanca, la colonia Martínez, la apostólica, por el santuario, o sea, todo lo que era el barrio, era un solo carnaval. Por lo mismo, porque ya ha crecido, ahora sí que en la ciudad, y dependiendo de la colonia, como que tienen unos más problemas que otros. Entonces, por eso, pues ellos han ido optando por hacer su propio carnaval. Y aquí, pues está bien, porque así aquí no se dedica a lo que es aquí. Y aquí, pues prácticamente toda la gente se conoce. El crecimiento de la ciudad, la mancha urbana, ya ha sido insuficiente, entonces, por ahí, un señor, Benito García, decidió traerlo a la colonia general de Martínez. Después de ahí, pues al ver todo el crecimiento, y al no ser omisos a los problemas sociales que tiene nuestra ciudad, pues dentro de nuestra colonia se ha dividido también en dos ramas, tenemos nueve años de estar en la Organización Martínez independizándonos de lo que es Apostólica. Y cada uno de los comités organizadores llevamos una muy buena relación con la gente de San Juan, con el de Los Vargas, con la gente de Apostólica, para poder juntos atender a los diferentes grupos que hay en esta zona, que es bastante poblada y que sabemos que es un poquito a veces complicado, porque tenemos que contar con el apoyo de todos ellos para evitar conflictos y evitar que esto se lleve de una manera que no sería sana. Se dividieron los carnavales por problemas de conflictos de pandillerismo, entonces organizamos nosotros un carnaval y ellos organizan otro, la Martínez organiza otro, la Apostólica organiza otro carnaval y a base de eso se organizan los carnavales. En el todo se vale, la tregua quiere decir entonces que sí se vale todo en donde se permite y hay mucha tolerancia incluso a los grupos que están en Pucna. En el caso de los barrios se vuelve un momento en el cual los grupos de distintos que ocupan distintos cuadrantes de estos barrios pueden convivir, se dan el chance, se permiten convivir sin que haya Pucnas, porque todos estos barrios hay muchas tensiones incluso por quién va a llevar o quién va a presidir las fiestas patronales a veces. ¿Es no? Aquí no se gana, aquí lo que ganamos es la confianza de nuestra comunidad que se den cuenta que en estos lumbos también habemos gente de bien que nos dedicamos a trabajar, que esto lo hacemos por tradición porque nos gusta y cada uno de mis compañeros creo que en sus diferentes ramos ellos nos repartimos el trabajo, son gente que dentro de nuestra colonia pues creo que tienen la confianza de nuestra comunidad y pues servidor que siendo uno de las personas de mayor edad junto con ellos me encargo un poquito de la coordinación y ver la vigilancia y andar buscando por ahí también cómo buscar innovar, cómo buscar traer algunas novedades para que la gente se divierta. Tenemos una cultura viva, tenemos una tradición oriunda de aquí de nuestro municipio y que es totalmente seguro, o sea, si bien es cierto a veces por los estigmas que nos vamos creando por el pandillerismo, la violencia e incluso de otros temas que ya salen de fuera de lo que es el carnaval, bueno, podemos todavía nosotros ofertar una tradición como lo es en el carnaval de San Juan de Guadalupe donde es un ambiente totalmente familiar. Es una zona conflictiva de la ciudad, no podemos negar eso, pero aprovechamos para hacer una invitación a las bandas, a los chavos bandas por ahí, platicamos con ellos, los integramos a esto, los integramos y nos ha ido muy bien al juntar bandas antagónicas que respetan, hacen una tregua y todos están totalmente invitados y cordialmente para que vengan y asistan y que los grupos antagónicos se unan en el lugar de que peleen y se unan para tener una mejor colonia y demostrarle a nuestra ciudad que también de este lado de la ciudad existe gente de bien y gente de trabajo. de la ciudad de la ciudad